Hola, yo soy Rubí, formo parte del grupo Amigos de Robe y quiero invitarlos a que se unan con nosotros, a los ciberamigos. Síguenos en la red, te necesitamos. Pienso bien, voto bien. ¡Pienso bien, voto bien! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Pienso bien, voto bien! ¡Hagámoslo bien! Comparte este video con tus amigos y contactos. Únete al proyecto Roberto Cabrera.